En el mundo en general, en todo lo que tú hagas a lo largo de tu vida, tienes que tener claro que los resultados siempre vienen marcados por la mentalidad que le pongas, las emociones que le pongas, las acciones que hagas y eso te va a dar unos resultados. ¿Vale? Muchísima gente, conocéis, que hacen todo lo contrario, quieren cambiar sus resultados y se ponen a cambiar sus acciones. Mentalidad, emociones, acciones, resultados. Cuando no tienes que cambiar las acciones para tener resultados diferentes. Eso es lo que hace el 95% de la gente, cambiar sus acciones. Si yo cambio mis acciones y cambio mis hábitos y cambio mi forma de trabajar y cambio mis historias, seguramente tendré resultados nuevos. ¿Qué opináis? ¿Quién opina que sí? ¿Todos opináis que sí? Pues todos estáis equivocados. Porque no, Isabel, para todos, no. Isabel está de incógnito y creo que está con internet haciendo las preguntas en el Google y ahora me responde. ¿No, Isabel? Es broma. El fallo que tenemos todos es decir, bueno, 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 pues si estoy haciendo esto, 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 esto y no me sale, pues voy a cambiar mis hábitos, voy a cambiar mi plan de acción. Es lo lógico, ¿vale? Es lo lógico. Lo lógico no siempre es lo adecuado. Lo que uno tiene que cambiar es la mentalidad. Es de qué forma yo hago esta cosa. De qué forma yo ejecuto este trabajo. Porque eso me va a transmitir unas emociones diferentes y esas emociones me van a dar unas acciones diferentes y unos resultados diferentes. O sea, si tú quieres adelgazar y sigues comiendo y sigues haciendo, voy a cambiar el plan de acción, sigues comiendo, pero sigues estando con las mismas energías, con la misma mentalidad, sin un sueño claro, sin realmente querer de verdad. Porque hay una cosa que se llama la intención. ¿Qué es la intención? La forma en hacer las cosas. Diferente a la gente que lo hace. ¿Cuántas veces habéis oído la frase de el ojo del amo engorda al caballo? Porque el amo, igual que el empleado, no todos, ¿vale? Pero hay muchos empleados que le dan de comer al caballo y punto. El dueño siempre le da de comer y aparte le pasa la manita y dice, cómetelo a gusto, cómetelo bien, que te siente bien, que te aproveche con el corazón. Le da la misma comida, pero le transmite algo más. De esto hablamos en cuanto hablamos de mentalidad. Cuando tú hablas de mentalidad es que tú realmente quieres hacer las cosas. Entonces, cuando tú quieres hacer las cosas, tus acciones, tus emociones son diferentes a las acciones. ¿Me explico aquí? ¿Me entendéis? ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, tenemos claro que el punto donde tienes que trabajar no es en el plan de acción. Si fuera por plan de acción, señores, todo el mundo sería millonario. ¿Entenderlo? Trabajar sabemos todos. Es más, ¿qué hay? ¿Más burros o caballos de carrera? Hay más burros. Caballos de carrera hay pocos. ¿Quién gana dinero, el burro o el caballo de carreras? Caballo de carreras. El burro no gana dinero. ¿Quién gana más dinero? ¿Los albañiles o el constructor? El constructor, no los albañiles. O sea, por trabajar no llegas a altas metas en la vida. ¿Por qué llegas a altas metas en la vida? Por la mentalidad que le pones a ese trabajo. Con lo cual, si tú quieres cambiar tus resultados en la vida, punto uno, mentalidad. Mi mentalidad me genera unas emociones. Y esas emociones me van a llevar a hacer unas acciones. Y con esas acciones, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a conseguir? Unos resultados. Con lo cual, tienes que tener muy claro mentalidad, emociones, acciones, resultados. Mentalidad, emociones, acciones, resultados. Y ser tu día a día. Y ser tu apellido. Yo me llamo José Piqué en mentalidad, emociones, acciones, resultados. Mentalidad, emociones. Y repetírtelo, 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 repetírtelo. La maestría, señores, es la repetición. ¿Qué hace? Rafa Nadal, ¿qué hace que esté siempre ahí? ¿Sus acciones? Entrenar ocho horas, veinte horas. No hay más horas, tío. No hay más horas, tío. Hay ocho horas. Ocho horas de entreno, ocho horas de descanso. No hay setenta horas para entrenar, hay ocho horas. ¿Qué hace Rafa Nadal estar ahí? ¿Sus acciones le dan sus resultados? ¿O pensáis por algún lado que es su mentalidad lo que le genera una emoción y a la vez hace unas acciones y le dan los resultados? ¿Qué pensáis? ¿Que son las acciones o es la mentalidad? Este es el coco. Hay gente que entrena igual que Nadal o más. Pero no tienen la mentalidad de ganador. No tienen la mentalidad de ganador. No se lo creen que van a ganar. Con lo cual es imposible ir a un cierre cagado en los pantalones. Pero si ya estás perdido, si ya te has cagado en los pantalones, ¿cómo le voy a pedir yo a esta señora dos mil euros si estoy acojonado? Vamos a cambiar el plan de acción. Vamos a hacer más cierres, más cierres, más cierres. ¿Vas a cerrar más ventas porque cambias tu plan de acción? No, porque desde tu mente transmites una emoción no negativa, pero dudosa, dudosa. Y si hay dudas, si hay dudas, la gente no compra. Si hay mañana un campo de minas, mañana tenemos que pasar un campo de minas. Y llega uno que dice, uy, uy, no sé, no sé, no sé, no sé si pasaré porque, uff, yo no tengo ni puta idea por dónde se va. Y llega uno y dice, yo por aquí he pasado ocho veces, sígueme. ¿Detrás de quién te vas? ¿Del que está ahí, no sé, no sé, o el que dice, sígueme? El que lo tiene claro. Lo mismo pasa en la venta. Lo mismo te pasa cuando estás cerrando un producto. Bueno, señora, entonces, ¿dónde se lo mando? ¿Qué número de DNI? ¿A su casa o a la mía? ¿Cómo lo paga? ¿50 o me lo paga al contado? Claridad absoluta en el mensaje a la persona. Bueno, pues no sé, págelo como quiera o como pueda o si quiere. Pues si quiere, pase en el campo de minas y si quiere, no lo pase. Y si no hay claridad en tu mensaje. Con lo cual, es imposible, es imposible que cierres un producto. Porque tiene que haber, el punto uno tiene que ser claridad. ¿Y de dónde sacas tú la claridad? Desde las acciones, desde los resultados, desde las emociones, desde tu mentalidad. Desde ahí empieza la venta. Desde que sales de casa, desde que estás por la noche obsesionado. Señores, o se obsesionan con un proyecto, o en la puta vida tendrán grandes resultados. Y en la venta hay que obsesionarse. Empieza cada día mi mente, me quiero hacer millonario, y este es mi vehículo, y este es mi proyecto, y me tengo que mentalizar. Y no puedo estar a medias tintas. Obsesión absoluta. Absoluta. Bendita obsesión. Bendita obsesión. Porque tu mentalidad te va a dar unos resultados que vas a multiplicar por 100 lo que tú esperas. Pero es mentalidad. Empezamos la venta en la mentalidad. Hay muchísimas personas, hay súper técnicas. Conocéis seguro, en vuestra familia y en vuestro alrededor, gente que ha hecho la carrera con vosotros, que tiene ahora dos carreras, tres másters, y a final de mes no pueden pagar ni el teléfono móvil. Con lo cual, no es conocimientos. No son los conocimientos los que te van a hacer triunfar. Va a ser la obsesión en que tú te conviertas, en lo obsesivo en lo que tú te conviertas a la hora de llevar tu negocio adelante. Por supuesto tienes que pasar por cierres. Por supuesto tienes que aprender a vender. Pero eso está antes. Tienes que tener la mentalidad. ¿Cuántos vídeos te has visto este fin de semana de cerrar productos? Te lo digo yo. Uno, ahí hay uno que se ha visto dos. Pero la mayoría del mundo mundial, cero poncho. Te tienes que hacer un profesional en tu sector. Y tú eres un vendedor. Eres un vendedor que quiere montar un negocio y el día de mañana ser empresario. Me habéis oído explicarlo muchas veces. Yo vengo del mundo de las ventas. He sido un vendedor que poco a poco, poco a poco, me he venido a más. Como los antiguos albañiles que se han venido a más y se han hecho constructores. Pues ese es el punto. Pero mi mentalidad siempre ha sido ser grande, tener negocios. Hoy en día tenemos tres empresas de un vendedor. Tres empresas de un vendedor. ¿Cuántas vas a tener tú? ¿Por resultados? ¿Por acciones? No, señores. Es por mentalidad. Entonces, tienes que ver vídeos de cierres, tienes que obsesionarte, coger a alguien y absorberlo, cómo cierra este tío, cómo vende, ver vídeos de ventas, ver vídeos de tu sector, especializarte en lo que estás haciendo. Tienes que tener resultados de millonario. A ver, señores, que ganar 10.000 euros al mes, aquí es fácil ganarlos. Sí, pero hay que prepararse un pelín. Tenemos que tener claras oportunidades de cierre y hay muchas oportunidades de cierre cada día que no las estamos aprovechando porque nuestra divina obsesión no está donde tiene que estar, está en otro lado. Entonces, queremos cerrar ventas como cierran otros, pero esos otros están obsesionados, están obsesionados, están sumergidos realmente en el agua, ¿para qué? Para tener los resultados. Pero los resultados es el premio a algo. Los resultados que tiene Nadal es el premio a la mentalidad que aguanta durante mucho tiempo porque él está mentalmente piensa, sueña, vive, respira el tenis y hoy es un puto crack. Pero si te vas a otro sector, es lo mismo, si te vas a otro sector, es lo mismo. El mejor en tu sector seguramente está obsesionado con algo. Es imposible. En la vida, para hacer las cosas hay dos formas, solo hay dos, no hay más. Hay dos. O te obsesionas o eliges el sitio cómodo y ya está, no pasa nada. Yo elijo la vía cómoda, la vía de ser feliz, la vía de todo fe, la vía de no me agobies. Si tengo tiempo lo hago, si no tengo tiempo no lo hago, si me apetece lo hago, si hace frío lo hago, si hace calor lo hago. Esa es una vía. Esa es una vía, que esa provoca y da unos resultados en la vida. Si te apetecen esos resultados, de puta madre. Pero eso es una vía. Pero no te agobies. No quieras tener una casa grande, no quieras tener dos millones de euros líquidos en el banco, no quieras viajar todos los meses a un país del mundo, no quieras tener siete negocios y tal, no quieras esto. Porque esa vía, la cómoda, la de superarte, la de cagarte en la hostia, la de padecer, esa vía ahí no está. Esa vía está aquí. Rafa Nadal, te aseguro yo que todos los días que se levanta tiene unas ganas de entrenar locas, locas, te lo digo ya en castellano, pues hay días que no tiene ganas ni de levantarse de la cama. Por mucho Nadal que sea. Pero se levanta y entrena a sus ocho horas. Tony Robbins nos decía yo lo que más deseo a las cinco de la mañana, a cinco y media, cuando me levanto es meterme en Houston este que ahí hace un frío de la hostia, lo que más deseo es meterme en una piscina a menos doce grados sumergirme. ¡Lo estoy deseando! Nadie desea eso. A las cinco de la mañana meterse en una piscina en agua fría. Nadie desea eso. Pero era su forma de romper la mente. Pues tíos, si quieres triunfar es exactamente lo mismo. En el cierre de ventas, vamos a hablar de los cierres de ventas, pero de nada te sirve la técnica, de nada te sirve la técnica si no tienes la mentalidad. Y la mentalidad te la tienes que trabajar tú. La técnica te va a ayudar un montón. La técnica es las formas, pero el fondo es tu mentalidad. ¿Y cuál es tu mentalidad a la hora de vender? ¿Cuál es tu mentalidad a la hora de estar con una persona que le estás haciendo un favor? Porque le llevas el mejor producto, porque tiene grandes dosis de mejorar su vida, de mejorar su salud, de mejorar su estilo de vida. Cuando le dices ¿conoces a alguien que quiera aumentar sus ingresos? ¿Se lo dices de corazón? ¿Se lo dices de verdad? ¿Hay mentalidad positiva de que te diga a alguien para que entre ese alguien en tu grupo y gane dinero ese alguien? ¿O le estás diciendo con la boca pequeña ¿O qué no entre? Porque como entre aquí yo he vendido una máquina hace cinco años. ¿Cómo coño te van a dar una referencia? Porque estás con tu mentalidad. Intentando reclutar con tu mentalidad, intentando cambiar tus resultados. Imposible. ¿Entendéis dónde está el punto ahora de la mentalidad? Yo voy a reclutar. Señora, pues mira a ver si conoce a alguien o por qué no me da diez referencias para ir a hacer esta demostración a diez amigos suyas. Y tú en el fondo dices, ¡Buah! ¿Para qué? Si esta máquina no va a dar una mierda. Aunque le haga la demostración a diez amigas suyas, total no va a notar nada. Total. Bueno, ¿Qué te va a pasar? Pues que te van a dar referencias de mierda. Es lo más normal. Vas a tener problemas de sacar referencias. Todos los resultados que saques de esa visita son malos. El segundo punto. Bueno, pues nada, pues voy a sacar reclutados porque yo tengo que tener una empresa. Quiero reclutar, quiero tener negocios nuevos, quiero tener uno nuevo cada quince días, quiero expandir mi negocio, yo quiero tener un negocio en Texas, quiero tener un negocio en toda España, en el mundo. ¿Tú lo has pensado eso alguna vez? ¿O estás de cachondeo? ¿No lo has pensado nunca? Ya, olvídate de Texas. Olvídate de Texas. ¿Has pensado alguna vez tener cinco distribuidores nuevos en tu pueblo? ¿O en tu ciudad? ¿O en tu finca? ¿O en tu familia? ¿Has pensado eso alguna vez? No tiene nada que ver con las acciones, ni la forma de contactar, ni la forma de nada, ¿no? No tiene nada que ver esto. Tiene que ver con tu mentalidad. ¿Lo has pensado alguna vez? Es imposible que si no lo piensas lo tengas. Yo sí que lo he pensado, por eso lo tengo. Pero porque lo pienso durante años y años. mi mentalidad me da mis emociones y cuando hablo con uno no veo a ese uno. Veo lo que ese uno me puede dar y ese uno me trae a otro y a otro y a otro y a otro y puedo tener un grupo enorme, pero la mentalidad genera una emoción y te genera hacer unas acciones y unos resultados. Ahí cambian los resultados, desde el fondo, no desde la forma. Te puedo explicar 80 cierres, te puedo explicar 80 formas de traer gente nueva al negocio, 80 formas. Pero como tú no tengas clara tu mentalidad y te la autocrees tu mentalidad, es imposible que llegues a crear un negocio grande porque todo empieza desde aquí. Yo cuando hablo con una persona sin haber producto en el medio, me da igual, me la como, me la como de alegría, de entusiasmo, me da igual. Señora, tiene que vender bolis, o se viene conmigo a vender bolis, pero porque me la he enamorado. Porque realmente yo veo eso en mi mente y es lo que yo saco. Yo saco eso de mi mente. No saco, pues como se venga esta mujer a vender bolis, la va a pasar más puta porque bolis, bolis se venden cuando se venden. Bueno, es tu resultado. No quiere decir que sea el resultado de ella. De hecho, ya te digo y te adelanto que te va a entrar gente en la organización que va a hacer el trabajo que tú has hecho en medio año, lo va a hacer en un mes. En un mes hay gente muy preparada ahí fuera que va a entrar aquí, va a hacer el trabajo que a ti te ha costado un año o dos años o es más, no has hecho aún y ellos lo hacen en un mes. Con lo cual, ¿por qué prejuzgar? ¿Por qué prejuzgar? Porque tu mentalidad no está enfocada, señores. Y es momento de que tengas clara en tu vida lo que quieres conseguir. Ya es momento, ya es hora, ya es situación. ¿Vamos a hablar de cierres? Venga, vamos a hablar de cierres. Pero tener claro que la forma de cerrar cierres está bien, pero lo vital es mentalidad, emociones, acciones, resultados. ¿Con qué mentalidad te vas tú a cerrar un producto? ¿Con qué mentalidad te vas tú? ¿Cuál es tu verdadera emoción? ¿Qué te transmite a ti? ¿Qué te transmite a ti pensar que te vas a hacer grande el Linfani? ¿Qué te transmite a ti eso? ¿Qué te vibra? ¿Qué te mueve? ¿Qué te excita? ¿Qué te excita? ¿Cómo me transmites tú a mí? Si mañana y tú y yo nos enterramos en un cuarto ¿serías capaz de entusiasmarme, volverme loco y salir de allí queriendo comprar Linfaniu entera? ¿Serías capaz de eso? Eso, de esta mentalidad hablamos. O me meto en un cuarto contigo y empiezo a hablar de Linfaniu y nos dormimos allí. O me duermes. O te vuelves loco, lo que tendré, haré, iré, negociaré. Esa es la mentalidad que tienes que tener y a partir de ahí los cielos te van a salir fluidos, 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 fluidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!